Aprendimos a crecer desde la adversidad. Juntos, caminando de frente, convertimos a la Ciudad de México en la capital de los derechos y las libertades. En la ciudad del respeto y la solidaridad. Por eso no hay marcha atrás. Por eso vamos de frente. Por eso dejamos las diferencias a un lado para sumar. Porque lo que nos une es más valioso. Lo que nos une es el amor por la ciudad. Alejandra Barrales Gracias por ver el video.